Música Muchas cuentas tengo con mi Señor Muchas cuentas debo a mi Salvador Si pagar pudiera yo con mi amor Le daría todo Todo mi ser, mi corazón Puedo ofrecerte Si lo aceptas, oh Cristo amoroso Ocupalo pues, ocúpalo pues Soy David su siervo que fue un gran rey Y que mil tesoros llego a tener Con cariño dijo todo es Lo mismo lo digo yo Que le daré, que le daré No tengo que, porque todas las cosas son suyas Mi vida también, mi vida también Todo mi ser, mi corazón Puedo ofrecerte Si lo aceptas, oh Cristo amoroso Ocupalo pues, ocúpalo pues Una fuente en el desierto Todo fue Jesús, mi salvador Cuando sediento yo andaba En los placeres del mar Ven a encontrar un amigo ¿Quién me pudiera ayudar? Si me encontrar un amigo ¿Quién me pudiera ayudar? Bendito Samaritanos Bendito Samaritanos Tú me llevaste al mesón Donde atendieron las quejas De mi pobre corazón Bendito Samaritanos Donde vendaron mi alma De las heridas del mar Donde bebí el agua fresca De la fuente eterna Pecador atormentado Pecador atormentado Miro hoy mismo hacia la cruz Donde te espera el cordero Para darte la salud No desprecié su llamado Darle hoy tu corazón Él cambiará tu desierto En eterna salvación Bendito Samaritanos Tú me llevaste al mesón Tú me llevaste al mesón Donde atendieron las quejas De mi pobre corazón De mi pobre corazón Donde bebí el agua fresca De la fuente eterna Pecador atormentado Mira hoy mismo hacia la tierra Donde te espera el cordero Para darte la salud No desprecies el llamado Darle hoy corazón Él cambiará tu desierto En eterna Bendito samaritanos Tú me llevaste al mesón Donde atendieron las quejas De mi pobre corazón Donde vendaron mi alma De las heridas Te vengo a decir Te vengo a decir Oh mi salvador Que yo te amo a ti Que yo te amo a ti Con el corazón Te vengo a decir Te vengo a decir Toda la verdad Te amo Señor Te adoro Señor Con el corazón Yo quiero cantar Yo quiero cantar Yo quiero cantar De gozo y de paz Yo quiero llorar Yo quiero llorar Yo quiero llorar De felicidad Te vengo a decir Te vengo a decir Te vengo a decir Te vengo a decir Toda la verdad Te amo Señor, te adoro Señor con el corazón Otra vez Yo quiero cantar, yo quiero cantar de gozo y de paz Yo quiero llorar, yo quiero llorar de felicidad Te vengo a decir, te vengo a decir toda la verdad Te amo Señor, te adoro Señor con el corazón Tiene a mi mente el fatal recuerdo de aquellos días Cuando mi vida vagaba lejos de mi Señor Ocho se engaño de sinsabores, falsa alegría Cuando mi vida lejos de Cristo, lejos de Dios Ahora soy feliz con Él Y no deseo regresar Los años que sin Dios pagué No los quiero ni recordar Yo quiero serle siempre fiel Pues grande salvación de Dios Dice que reinaré con Él Al fin de esta dispensación De cuantas cosas se priva el hombre que no ha creído Que nunca oído lo que concierne a la salvación Más cuando todos al evangelio Ya hemos creído Ya hemos creído El consejo de Cristo nos proporciona La salvación Ahora soy feliz con Él ¡Oh, aleluya! Y no deseo regresar Los años que sin Dios Los años que sin Dios pagué No los quiero ni recordar Yo quiero serle siempre fiel Yo quiero serle siempre fiel Fue grande salvación de Dios Y no deseo regresar Y no deseo regresar Al fin de esta dispensación Viene ya, viene ya ¡Aleluya! Y Jesús viene ya, viene ya Viene ya Vestido De gloria y majestad ¡Aleluya! Dejo las nubes mí ¡Jesús viene ya! Viene ya, viene ya ¡Jesús viene ya! Viene ya Viene ya Por un pueblo que le ama en verdad Viene ya En la luz En la luz de mis Jesús ¡Jesús viene ya! ¡Jesús viene ya! Pues el Cristo por su iglesia ¡Viene ya! Viene ya Viene ya Viene ya Y su pueblo redimido Listo está, listo está, listo está Tú no debes de quedarte, ahora puedes preparar Y con Cristo por los siglos vivirás Él ha dicho en su palabra que en su corazón vea En la casa de mi madre morará Cristo dice tus pecados quitaré Ven a mí, ven a mí Reconoce que en mi vida vi por ti Vi por ti, vi por ti Tú serás perdonado si aborreces el pecado Y acudes a la fuente del carmesí Verás tu alma en blanquecida y en el libro de David Por la eternidad tendrás tu nombre ahí Soy bautizado con su panza de Salvador Que grande gozo siento yo en mi corazón Y a mis maldades la borró mi Salvador Quiero llegar puro y limpio a su mansión Seguiré a mi Jesús Pues para mí lo del mundo se acabó Y ayudado de su Dios Y proseguir en tus caminos quiero yo Adiós mundo que hasta ayer estuve en ti Donde el pecado destruiría mi vivir Yo siento gozo desde que te abandecí Y de volver a pecar mejor morir Seguiré a mi Jesús Pues para mí lo del mundo se acabó Y ayudado de su Dios Y proseguir en tus caminos quiero yo No veo más que el camino de la fe Donde muy pocos han podido caminar Le pido a Dios que me guarde tu amor Hasta llegar puro y limpio a su mansión Seguiré a mi Jesús Pues para mí lo del mundo se acabó Y ayudado de su Dios Y proseguir en tus caminos quiero yo Aleluya 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 Aleluya